Plátano maduro no vuelva verde, 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 plátano de nuestra tierra, lo demás es banana, esto es plátano. Aquí los traigo en el nidito, verdito, vamos a preparar hoy unos tostones, unos batacones, como los quieran llamar, de plátano canario, de nuestros amigos cosecheros de Cosepal. Bueno, les cuento, normalmente los batacones o los tostones los hacen con el plátano macho, que así lo llaman, yo lo voy a hacer con el plátano canario. Un truquito, porque tenemos que hacerlo con el plátano verde y es un poquito complicado a la hora de pelarlo. ¿Qué hacemos? Con el cuchillo, con mucho cuidado, no cortemos un dedo, uno por aquí y si queremos por aquí le hacemos otro, porque es complicado pelarlo. Agua hirviendo, vamos a hacer otro. Vamos a poner dos, suficiente. Esto lo guardamos aquí para otra ocasión. Plátano, no banana. Lo vamos a dejar en agua hirviendo unos 3, 4 minutos. 3 minutitos en agua hirviendo, no más porque no estamos cocinando ni estamos haciendo polines. Es para quitarle muy bien la cáscara. Apagamos el fueguito. Retiramos el agua. Dejamos, por supuesto, que se enfríe un poquito. Mientras tanto, por aquí tengo una sartén con aceite. Al fuego, que se vaya calentando. Bueno, aunque yo me quemo, porque yo estoy acostumbrado a quemarme, fíjense con qué facilidad sacamos la cáscara. Está calentito, pero no vamos a estar esperando a que se enfríe. Los tenemos ya peladitos y un centímetro, más o menos, dos centímetros. Los picamos y al fuego, al aceitito caliente. Mientras tanto, vamos con la, porque estamos haciendo unos batacones o unos tostones con salsa de aguacate. Una especie de huasacaca, a mi manera, pero sabrosísimo. El aguacate, cucharita, ponemos aquí dentro, un ojo aquí y otro en la sartén. Le damos la vueltita. Ahora, se nos doran un poquito. Una vez que los tengamos un poquito dorados, los retiramos. Quietitos aquí, no se vayan. Sal. Cilantro. La mayonesa. ¿Qué va a pasar? Nos va a durar, incluso, si nos queda un poquito, la guardamos en la nevera y nos va a durar un par de días sin ponerse negra. Y eso es importante. Ustedes saben que el aguacate, la huasacaca, se pone negra enseguida. Aceite de oliva. Aquí nos faltaría ponerle limón y ajo, pero antes vamos a retirar el plátano. Doradito. Vamos a apagar el fuego un momentito. Mientras tanto, reservamos por aquí y vamos a ir haciendo la salsa. ¿Qué les parece? Le vamos a poner dos dientitos de ajo y... ...un poquito de jugo de limón. Suficiente. ...un poquito más. Batidora. Aceite. Lo ponemos a calentar. Les cuento, por aquí tenemos un papel de horno, papel de aluminio y lo que ustedes tengan en la casa a mano. Lo ponemos... Si lo ponemos así, para escacharlo, les cuento lo que va a pasar. Le damos... ...se nos va a romper... ...un poquito. Pero también nos sirve. Lo ponemos aquí... ...que quede finito como una galleta. Si lo aplastamos así... ...va a ser más fácil. ...se nos va a romper menos. Rapidito. Le damos la vuelta. Era como una galleta. Esto queda crujiente, con un sabor... ...qué plátano suramericano y nada de eso. Qué plátano suramericano y nada. Plátano aquí de Cosepal. Miren esto. Una galletita, una verdadera galletita. Finito. Dejenlo lo más finito posible. Y... ...aquí podemos hacer higuerías. Montaditos. Lo que queramos con esto. Vamos a hacer esto. ¿Qué nos quedan aquí? Bien. Hasta de dos en dos. Uno por allá, otro por acá. A ver. Uf, quedan... ...una maravilla. Mira, si se deshacen ni nada. Crujientito. Esto... ¡Ay, qué picaros hoy! La cantidad de recetas... ...que hemos preparado... ...que estamos preparando... ...y que vamos a preparar... ...con plátano... ...de Cosepal. Aquí está el nombre. Muy importante ese nombre. Empezamos de abajo... ...y estamos como los rascacielos... ...subiendo pisos... ...a Tutiplén. Venimos por aquí... ...yo tengo ya preparado... ...señores... ...un platito lindo y precioso... ...y... ...la salsita... ...la voy a poner... ...aquí dentro... ...controlen bien la sal... ...si está bien de sal... ...unas hojitas de plátano... ...bien lavadita... ...la voy a poner aquí... ...y presentamos... ...los tostones... ...los tostones... ...dices... ...son... ...están delgaditos... ...qué maravilla... ...plato sencillo... ...nuestros amigos... ...los plátanos... ...ustedes con esos plátanos verdes en la casa... ...a veces no saben ni qué hacer con ellos... ...pues ya saben... ...los podemos ponerle... ...como un montadito... ...jamón, queso... ...cualquier otra salsa... ...que a ustedes se les ocurra... ...en este caso con la huasacaca... ...va muy, muy bien... ...me quedo aquí... ...disfrutando... ...de estos tostones... ...con los plátanos de cosepal... ...y esta sacita de aguacate... ...por ustedes... ...y esta sacita de aguacate... ...y esta sacita... ...y esta sacita de aguacate... ...y esta sacita... ...y esta sacita de aguacate...